Mira, Aurel, te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Es un perro que se llama Cacho, le hace así ¿La ve otra vez cómo le hace? Sí ¿Como perro atropellado? ¡Chotara! ¡Eso, bravo! ¡Razona! Bueno, le vamos a dar cien raza porque se la voló a cien honras a ten ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues me voy a comprar unos chitos ¿Unos chitos? Pues el chito era... A ver, un último sonidillo ¡Ajala! ¡Ese fue ya de gato! Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Decir rima A ver, ¿cuál es la rima que te sabes? Digan morado Morado Enamorado Digan girasol Girasol Gira, gira tu calzón Digan pañal Pañal Son todos que me hacen Ya, ya, ya no se la supo ¡Bravo, bravo! Ya fueron muchas rimas, Raza Ya se cansó, ya se acabó las palabras, Raza Mira, ten tu premio, felicidades ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarme algo ¿Te quieres ganar un premio? Pues sí, no está mal Lo único que tienes que hacer es mostrarnos tu mejor talento Ella nos va a cantar una canción Ok Ok Hola Ahora sí nos dejó impresionados con ese talento, Raza Le vamos a hacer entrega de su premio Qué buena canción ¿Qué te vas a comprar con tu premio? Un helado Un helado Perfecto Te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Hablar inglés She was beach Ojalá Disfrutéis de beach, por ejemplo En inglés, ¿cómo se dice ir al supermercado? She was supermercados Ojalá, eso Diles ahí, suscríbanse al canal de los ADN en inglés Suscríbanse al canal de ADN en inglés Ah, no, pero en inglés Bueno, bravo, Raza Bueno, Raza, aquí está su premio Ten campeón See you, baby ¿Te quieres ganar un premio? Sí Va, lo único que tienes que mostrarnos es tu mejor talento Ok ¿Qué vas a hacer? Sé dar vueltas de carro, seguidas ¿Estás listo? Vámonos, recio Échale Vámonos Ájala Ájala Ájala, barájanos Ájala Ájala Y nadie lo volvió a ver Se le anda ahí mostrando la alcancía Un aplauso aquí para Alejandro Que se aventó unas buenas marometas Casi enseña la alcancía Saludos acá ¿Qué vas a hacer con tu premio, mi Alejandro? Gastármelo Gastártelo ¿El otro talento? Ser guapo Te vas a ganar un premio si nos enseñas cuál es tu mejor talento, va Es un sonido, ¿verdad? Sí Ok, ¿qué sonido es? Cuando pongo una película y no se oyen bien ¿Te sale ese sonido? A ver, échale Bueno, racita, aquí le vamos a hacer entrega de su premio Se la voló ahí con ese sonidazo, raza ¿Qué vas a hacer con tu premio? Lo voy a guardar en mi alcancía ¿Cuál es tu mejor talento? Bailar ¿Qué bailas? Cumbia Acá está su premio, Razona Oye, ¿qué vas a hacer con tu premio? Comprar algo de la tienda Ajala, con todo, campeón Te vas a ganar un premio si nos dices cuál es tu mejor talento, va ¿Cuál es tu mejor talento? Dame araña ¿Como el hombre araña te sale? Ajala, a ver, hazle como el hombre araña Bueno, racita, se la voló, aquí está su premio Tim, oye, ¿qué vas a hacer con tu premio? No digas mamadas, Mary Jane Si me puedes decir cuál es tu talento Doctor, ¿quién es? ¿Quién es? Nadie Aquí estamos con el buen Ikerraza Y ahorita se va a aventar un baile bien chido ¿Verdad que sí, que vas a bailar el de Baby Shark? Sí Te vamos a dar un premio Si nos enseñan tu mejor talento, va ¿Cuál es tu mejor talento? Se mueve el dedo ¿El dedo? A ver, hazle acá para la cámara A su máquina, Carmen Ahí cae como que se le trabó Ah, no, mira este También de este Ajala, baraja Racita, aquí está su premio, se la voló A ver, última movida de dedo Vaya, se lo va a lesionar, Raza ¿Te quieres ganar un premio? Sí Y lo único que tienes que hacer es mostrarnos tu mejor talento ¿Estás listo? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer vayas ¡Suscríbete! 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 ¡Te la volaste! Hacemos entrega de su premio, Raza Por la canción de Shasha Shakido Que le salió excelente ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Qué voy a hacer con mi pierna? ¡Gáname algo! ¿Te quieres ganar un premio? Sí Mira, lo único que tienes que hacer es mostrarnos tu mejor talento ¿Cuál es tu mejor talento? ¡Cinco lagartijas! ¡Cinco lagartijas! ¡Cinco lagartijas exactas! ¡A unos! ¡Contamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Cinco mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! Ánimo, ánimo, campeón Toca la corte y se va a entregar de tu premio Acá le hemos entregado de su premio Raza Y se la voló trae ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¡Ahorrarlo! ¡Ahorrarlo! ¡Ajala! ¡Cinco! ¿Te quieres ganar un premio? Sí. Lo único que tienes que hacer es demostrarnos un talento. ¿Se sabe la de los ADN? A ver, cántala. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Con todo, racías. ¿Se lo sabe? Mira, ven, ven, ven. Aquí le hacemos entrega de su premio a Rocita porque se sabe la de los ADN. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Abrarme algo. ¡Eh, racita! Esperemos que les haya gustado mucho este video, razona. Les mandamos un saludo a todas las familias, a los novios, a las parejas. A todos los que ven los videos de los ADN. Exacto, razona. También mándenos, perdón, mándenos sus videos. No, pa' ir sin chubo, pa' me hablar. También mándenos sus videos a nuestras cuentas personales porque son los que a veces publicamos también. Ahí los vemos, razona. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Y como ya saben, pórtense bien y bye. Los ADN, la, 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 la ¡Suscríbete!